Vamos a tocar una obra muy profunda que se llama Chib Chibi Bambam. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí, yo no tengo un espejo, la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir, una canción miró hacia mis venas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión, las lágrimas me dicen que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser, no digas nada, vete de aquí, porque yo soy donde nunca voy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Y te digo, baby, chibi, 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 chibi. Si este dolor durará por siempre, es que el mercurio lo tengo aquí, ya no digas más palabras, nere, ya vete de aquí. Y no te olvides nunca que... Primero... A ver... Chibi, chibi. Gran idea, podremos ir a la escuela. Esta canción durará por siempre, por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Esta canción durará por siempre, como los discos. La canción sin fin.